En el año 2015, Gilder ha vuelto para subirse en el río Morriega a un nuevo sueldo. Ahora me pregunto cómo lo hizo cuando había bobos botándole que partí yo. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. 20.000 pavos que se ha subido el cabrón y sus nuevos pisos de protección oficial los ha conseguido. El Mamón, ahora ya sé quién invitará la droga porque todos los que están encima hacen lo mismo que es la moda. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada. El Adolfo Pizzo Fest es el festival para tocar los cojones al ayuntamiento que no da nada.